Los comedores también son lugares dentro de nuestras casas donde tenemos que tener muy en cuenta de crear un ambiente acogedor y los espejos pueden ser un elemento fundamental. Hola, buenas a todos, soy Julio Benedict, bienvenidos al canal. Seguimos viajando por el mundo del terrorismo y hoy de nuevo visitamos los comedores porque los comedores son espacios dentro de nuestras casas donde queremos crear recuerdos, donde compartimos momentos muy especiales con nuestros familiares y amigos, celebrando cumpleaños, navidades, fiestas, cualquier evento es bueno para usar el comedor formal, por eso es tan importante crear un ambiente acogedor y los espejos, por ejemplo, pueden ser un elemento fundamental. Así que os doy las cartas a todos si nos gustan los videos, no olvidaros de suscribiros al canal, tocar la campaña para estar al día de las últimas novedades del mundo del interiorismo. Y no os hago esperar más, paseamos por varios comedores decorados con espejos que crean un ambiente espectacular, que amplían el espacio visualmente y podemos decorar el comedor con espejos, por ejemplo, forrando la pared entera o pequeños espejos clásicos dorados. Hay muchísimas opciones, así que os doy la bienvenida a todos. La solución ideal para ampliar visualmente nuestro comedor es forrar la pared con espejos, la pared entera desde el suelo hasta el techo y no quiera nada frío. Se puede usar espejos imitando, por ejemplo, espejos antiguos, que no quiera tan brillante como un espejo liso entero o mejor aún, cortado en cuadraditos. Entonces ya visualmente se rompe un poco esta monotonía de un espejo entero, amplía el espacio visualmente y da un toque muy elegante. Esto es la primera opción que yo he utilizado en varias casas que he decorado, que tienen, por circunstancias, el comedor un poco pequeño y es una buena forma para ampliar lo que os parece. Para decorar el comedor hay muchísimos estilos disponibles. Aquí, por ejemplo, os dejo un vídeo de comedores más bien clásicos. Y hablando de comedores clásicos, para ampliar visualmente el espacio, ¿por qué no utilizar varios espejos color dorado, por ejemplo, para dar un toque algo más acogedor? Porque a lo mejor forrar la pared del comedor entero con espejos os puede parecer algo demasiado frío. Así que decorando la pared con varios espejitos así como dorados, platerados es otra opción más que fácil, ¿qué os parece? A la hora de decorar el comedor con espejos hay que tener muy claro qué estilo queréis transmitir con vuestro comedor. Por ejemplo, el estilo contemporáneo. Aquí os dejo un link para comedores de estilo contemporáneo. Está muy de moda. Es un estilo no tan clásico que vimos hace algunos años. Con esas cortinas rojas, con destino pelo, con mucho verde. Y a la hora de decorar un comedor de un estilo más contemporáneo, los espejos son realmente elementos perfectos. Y podemos jugar un poco con la tapizaría, con tercio pelo, pero más bien bajando un poco el tono. Más bien colores pastel azul celeste, por ejemplo, es una muy buena opción. O rosa palo, por ejemplo, también es más que factible. Espero que os guste este estilo. ¿Cómo habéis podido comprobar a la hora de decorar un edificio de la cabina? comedor y ampliarlo visualmente un poquito los espejos son elementos realmente perfectos hay muchas opciones o forar la pared entera o colocar un espejo tallado grande clásico o pequeños espejitos para dar un toque algo más clásico pero también hay un estilo muy moderno un espejo grande y liso sin marco sin más así que espero que os haya gustado el vídeo no olvidarse de suscribiros al canal si os ha gustado y aquí de paso os dejo un link para comedores más bien modernos porque a lo mejor no os va tanto el estilo clásico a lo mejor sois más bien de una decoración más moderna con muy pocos colores con espacios más sobrios así que os doy las gracias por haberme acompañado de nuevo y espero volver a verlos en el siguiente vídeo vamos a seguir hablando de comedores y cómo decorarlos gracias por estar ahí